Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Ya tienen 13 hijos varones, pero no se rendirán hasta tener una niña. En esta época no es tan común ver a una pareja tener más de tres hijos. La planificación familiar es una decisión muy personal que cada quien asume de manera de distinta. El sexo del bebé es secundario ante la prioridad de que sea saludable, pero en muchos casos, los hombres desean que su primogénito sea un varón, asumo que por conservar su apellido o quizás para que sea el que cuide de sus hermanos. Mientras que las madres generalmente sienten inclinación por las niñas. El sueño de Jussi Clay de Silva, de Brasil, siempre ha sido ser madre de una niña. Y prepárate, porque su historia te va a sorprender. Ella está casada con Irine y Cruz desde hace más de 20 años en el pueblito consejica o de Coité, y establecieron un acuerdo cuando contrajeron matrimonio en el que él elegiría el nombre de su hijo si nacía varón, y ella elegiría el nombre si se trataba de una niña. Así que ambos escribieron en una lista sus nombres preferidos pero solamente él ha podido utilizarlos todos porque hasta ahora han tenido 13 hijos varones y ninguna niña. Estos son los nombres que seleccionó el orgulloso padre para sus hijos. A su lado verás la edad que tiene cada uno, quiso que todos comenzaran con la letra 1. Guion Robson, 18 años, Reynan, 17 años, Rawan, 15 años, Rubens, 14 años, Rivaldo, 13 años, Ruan, 12 años, Ramón, 10 años, Rincón, 9 años, Riquelme, 7 años, Ramírez, 5 años, Railson, 3 años, Rafael, 2 años, Ronaldo, un mes de nacido. Quizás notaste que todos los nombres están influenciados por la afición al fútbol del padre, me encanta este deporte y siempre admiré a jugadores como Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho y Robino. Un día me di cuenta de que todos los futbolistas estrella parecen tener nombres que comienzan con la letra R, así que decidí honrar a los talentosos del fútbol llamando a mis hijos como los jugadores que me han gustado. Ahora, otra vez estábamos esperando tener una niña, pero llegó otro varón y no podía dejar de llamarse Ronaldo, comentó Irineu. Cada fin de semana se reúne junto a sus hijos para jugar un partido de fútbol en el que actúa como árbitro. Jussi Clayde enfrenta cada día el desafío de alimentar a los 14 hombres que forman parte de su familia. A pesar de que no ha tenido la niña que tanto desean ella y su esposo, pueden sentirse afortunados porque las probabilidades de tener 13 varones son muy escasas. Ella comenta que cocinar es toda una odisea, para un almuerzo necesita un kilo de arroz y uno de frijoles o un kilo de pasta completo. A veces no tienen suficiente dinero para comprar todos los productos que quisieran pero comparten en armonía cualquier alimento. Jussi Clayde comentó que conserva en su corazón el deseo de tener una niña sería maravilloso poder reelegir su nombre y finalmente, mostrarle la tarjeta roja a mi marido, comentó ella. ¿Qué te parece esta numerosa familia? No te vayas sin compartirlo con tus amigos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.